Unos 3.000 productores de frijoles fueron afectados en la cosecha de primera, esto como producto de los cambios climáticos. De 100.000 manzanas sembradas se pudo cosechar el 75%, según Javier Pazquier, presidente de la Federación de Cooperativas para el Desarrollo. Sí, bueno, en la cosecha de primera de frijol es el ciclo en que se siembra la menor cantidad de frijol respecto a los otros dos ciclos, postre y apante. Más o menos estamos hablando de la siembra de 100.000 manzanas. De estas 100.000 manzanas, más o menos como el 75% se cosechó, o sea que hubo una pérdida del 25%. La pérdida se dio principalmente en la zona seca del país, en la zona húmeda pues la gente logró cosechar. Entonces podemos calcular que hay una disminución ahí de unos 25.000 quintales. Esta disminución, ¿qué es lo que va a pasar con ese déficit que se tiene? Bueno, como el país puede importar frijoles, entonces ya con unos comerciantes que hemos estado hablando, se va a importar algo de este frijol de Honduras. Para el periodo de la postrera se tiene planificado sembrar unas 130.000 manzanas. Bueno, en cuanto al ciclo de postrera, ahorita se va a sembrar otra vez frijol. El área que se tiene planificado para este ciclo es alrededor de 130.000 manzanas de frijol. ¿Qué es lo que pasa? Que si la lluvia no se estabiliza de aquí a esta próxima semana, o sea el 15 de septiembre, entonces sí puede haber problemas. Los productores ya tienen preparado todas las tierras. Están listos solo esperando a que la lluvia se estabilice para poder sembrar. No van a tener problemas de semillas, a pesar de que en la primera se les perdió a los de la zona seca, porque pues existen bancos de semillas de las organizaciones, de las cooperativas que están funcionando, y hay un paquete de emergencia de semillas que les va a apoyar el INTA. Noticias 12, Teresa Reyes.